hoy es 13 de junio el evangelio del día de hoy es mateo capítulo 5 del 33 al 37 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos han oído que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al señor pero yo les digo que no jure en absoluto ni por el cielo que es el trono de dios ni por la tierra que es el estrado de sus pies ni por jerusalén que es la ciudad del gran rey ni jures por tu cabeza pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello que su hablar sea así o no lo que pasa de ahí viene del maligno palabra del señor gloria a ti señor jesús esa práctica del juramento en los tiempos de jesús había caído pues en un abuso y se hacía con mucha frecuencia por las ligerezas con que se hacía y siempre importaban los casos que había cualquier incumplimiento cualquier cosa para legitimizar bueno tantas circunstancias que ocurrían para pues justificar cosas y mire que jesús sale al paso de esta costumbre y con la fórmula pero yo les digo aquí está la clave de todo yo les digo y lo hace con ese con esa autoridad divina de sus palabras donde le donde nos advierte y nos prohíbe poner a dios por testigo no sólo de cosas falsas sino también de aquellos asuntos en los que la palabra del hombre pues debe bastar que tú sí sea así que tú no sea no y así lo recoge el evangelio del día de hoy basta únicamente decir sí o no y el señor quiere realzar devolver su valor su fuerza a la palabra del hombre de bien que se siente comprometido por lo que dice basta únicamente recordar a nuestros abuelos vas a tener memoria para saber que la palabra tenía su valor jurar es poner a dios por testigo de algo que se asegura o se promete es lícito y en ocasiones necesario cuando se hace con las debidas condiciones y circunstancias desde luego por tanto esto es un acto de la virtud de la religión que redunda en honor del nombre de dios y el profeta jeremías ya había señalado que el juramento grato a dios debía ser realizado en verdad en juicio y en justicia así que en el día de hoy miremos en las situaciones normales de la vida corriente yo creo que bastará únicamente nuestra palabra para dar toda la consistencia necesaria a lo que afirmamos o prometemos que en el día de hoy podamos ser justos podamos tener el corazón limpio que en el día de hoy podamos ser veraces María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti y te acompaña siempre un abrazo feliz día y te amo y te amo y te amo y te amo te amo Gracias.